La torre Arger está destruida. El portal ya no se puede cerrar desde este lado. La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos... ...en voz. Pero has regresado. El único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones. ... 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 su laboratorio privado que llevamos años estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Lleva tu marca. El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo. Autorizado. Puedes acceder a sus instalaciones, Lázaro, desde el sector norte del complejo de investigación avanzada, a unos 80 kilómetros. Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí. Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acceso deletado! Se necesita un pase amarillo No puedes enviar un equipo a recuperar. Soy el jefe de esta corporación. Todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece. Ya era mío antes de que lo encontraras. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Permanezcan sentados. El tranvía está listo para partir. Nuestro destino es el complejo de investigación avanzada de la UAC.